Música Amiga, ¿Quieres bailar? Mira, primero, para bailar contigo, debes tener unos 100 mil dólares en tu cuenta bancaria, ¿ok? Segundo, tener un Ferrari rojo como el que sale en la puerta. Ok, y tercero, tener unos naps de 20 centímetros. Este, primero, los 100 mil dólares no los tengo en la cuenta bancaria, los tengo acá en el bolsillo, si quieren, ¿no? Y segundo, ese Ferrari que está fuera loco es mío, pero para bailar contigo, no me tengo que cortar 10 centímetros. Amor, desde ahora te voy a decir Eva, porque eres mi primera mujer. Y yo te voy a decir la alma, ¿por qué eres el 101? Suscríbete a tu canal, Arturo te saca de un apuro y dame tu manito arriba, no te olvides, ¿ah? Y por favor, no se olviden de mandarnos sus chistes, ¿listo? Cuídense mucho y nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.